Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TJ Prieto y estamos aquí en un nuevo boletín informativo esta vez para informaros sobre lo último, lo último acontecido en Call of Duty, en Activision, que están programando, que tienen entre manos y es que ha aparecido una imagen promocional que les ha llegado a las tiendas de GameStop, ¿vale? Real, y es que lo próximo de Activision podría ser Call of Duty Eclipse. Se rumorea que puede ser una nueva entrega, una nueva franquicia, ¿vale? Un nuevo nombre, ni Black Ops 2, ni Modern Warfare, sino Eclipse podría ser lo nuevo de Activision, ¿vale? ¿Por qué digo esto? ¿Vale? Porque como si vais a la descripción podréis ver la imagen, por ir y escucharme a la vez, ¿vale? Mirarla. Como podéis ver en la imagen, hay una imagen promocional donde pone que el 2 de mayo será, hay una fecha con, de fondo hay como un nombre con una pistola, ¿vale? Y pone un nombre, Return for the Everything, ¿vale? Esto significa que el 2 de mayo se podrá reservar el juego ya en las tiendas de GameStop. Esta imagen promocional que han recibido los empleados en GameStop es muy curiosa porque abajo hay 15 casillas donde pone Eclipse Multi. Todavía no se sabe esto para qué es lo que significará estas 15 casillas. Hay varias teorías, unos dicen que serán los DLCs que saldrán, otro que esto hace referencia a que será un juego multiplataforma, que, bueno, es lógico porque saldrán en PlayStation 3, en Xbox 360 y a saber en qué plataformas más. Y, bueno, la noticia más importante de esta imagen es lo que hace referencia a Call of Duty Eclipse, ¿vale? El material, esto lo ha recibido el material de marketing de GameStop y han recibido esta imagen bajo un email que tendría de asunto Activision Proyecto. Y, bueno, todavía no está claro si Eclipse será el nombre definitivo, si Black Ops 2 estará escondido detrás de Eclipse. Pero, bueno, se rumorea que puede ser un título completamente nuevo, nada de Modern Warfare, nada de Black Ops, sino Call of Duty Eclipse. Así que, nada, esto implicaría que es un cambio de dirección para la franquicia, como podéis ver, lo hace Treyat, ¿vale? Y, una vez más, innovando, que esto es un punto a su favor. Pero, bueno, decidme vosotros qué pensáis sobre este, sobre Call of Duty Eclipse, si pensáis que este cambio de dirección le va a venir bien a la saga. Y, nada, chicos, informando siempre a la última, espero que lo valoréis. Like y Fabi, nos vemos en la siguiente noticia. Un abrazo a todos y hasta la próxima.